Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia El Transporte, defensor de los motociclistas. Saludos moteros. Dos al pecho y uno arriba. Carajos, se están cayendo las motos. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez Pereira y aquí estamos con ustedes para llevarles toda la información. Comenzamos. Hoy, nuestro compañero y amigo, el apellido que se me olvida, Julián Pacheco, en el Switcher, ante las pequeñas afecciones en salud que tiene mi amigo Yadir Moreno. Julián Pacheco nos acompaña desde el Switcher con la producción general de Álvaro Angarita, Negri Rincón, Margarita Sánchez, en el sonido. Y Julián Pacheco en el Switcher, en la consola, hoy en impacto. Titulares, comenzamos con las primeras imágenes. Miren ustedes. Bebé recién nacido, brazos de padre y moto irresponsable. Como ustedes lo pueden apreciar, van en una moto y los tres sin casco se atraviesan y se suben por los andenes. Se le atraviesan a los buses. Qué peligro en la vía. Motociclistas, en la calle 36 con carrera 30, abajo de la concha acústica, se atraviesan por pleno separador. Diariamente, por lo menos 200 motociclistas hacen esta maniobra en ese sector y ponen en riesgo sus vidas y la integridad de los demás conductores. El barrio Antonio Santos. Están molestos por los cierres de vía, la falta de señalización. Los peatones no tienen espacios peatonales por dónde cruzar. Es una verdadera locura para los residentes del barrio San Martín, Nueva Granada y otros barrios por irresponsabilidad de los contratistas. El Ejército golpea duramente a los contrabandistas de combustible. Se dio la captura también de un rata en motocicleta y el Gaula realiza la campaña contra extorsión y secuestro. Un taxista del taxi de placas XBY152 por toda la carrera 27, por el carril de las motos, hablando por celular para que el director de tránsito y el comandante de tránsito hagan el respectivo comparendo. ¿Qué pasó? Seguimos. Como en los policías del CAI del Parque de los Niños, algunos de ellos actúan de manera eficiente en contra de los viciosos, como ustedes lo pueden apreciar allí, en un sector donde los niños van a descansar de las manos de sus padres y donde los adultos mayores también van a intentar relajarse, a leer o hacer otras actividades de descanso, pero lamentablemente se encuentran con los viciosos que, gracias a Dios, no todos, pero algunos policías sí están comprometidos con la tranquilidad y la seguridad y el combate contra este tipo de sujetos que siempre van a meter marihuana al parque. También les vamos a mostrar cómo actuaban los paramilitares, perdón, en el anillo, estas son las comunidades religiosas que fueron víctimas del conflicto armado de Santander, hablan precisamente de esa situación, de lo que proponen un acuerdo con las víctimas de los grupos armados. En el anillo vial, Florida-Girón, otro accidente de tránsito por irresponsabilidad, esta vez, del conductor de un vehículo que al parecer golpeó la moto por detrás, frente a la entrada de vanguardia liberal. Así actuaban los paramilitares en el departamento de Santander, en la provincia de Guarantina, específicamente en el corregimiento de Riachuelo. Escuchemos los disparos. Para militares que durante los años 2000 a 2012 se radicaron en las provincias... También les vamos a mostrar cómo en Puerto Araujo el coronel Gustavo Franco, ¿qué pasó?, comandante de la policía... Ven, déme imagen a la cámara, déme imagen aquí. El comandante de la policía del departamento de Santander, el coronel, perdón, el coronel Gustavo Franco Ruiz, Gustavo Franco Gómez, habla de la manera como hicieron un trabajo comunitario con una mujer cabeza de familia que todo lo perdió y que quedó con cuatro niños. Le dotaron todo, le construyeron la casa y le dotaron todo a esta madre, los buenos policías que tiene el departamento de Santander. En pie de cuesta, también les vamos a mostrar cómo la inspección, los niños van a tener mejores oportunidades porque el alcalde y la policía de tránsito y transporte verifican la calidad de los buses para que precisamente se pueda prestar un transporte escolar seguro a 69 veredas, a los niños de 69 veredas del municipio. Le mostraremos también cómo los concejales de Bucaramanga, el secretario de Infraestructura, responde a la comunidad de Conucos por la implosión del puente que se va a realizar próximamente. Comenzamos con las primeras informaciones después de haber presentado los titulares de las principales noticias o informaciones que vamos a presentarles hoy. Mire, no nos cansamos aquí de pasar todos los días y gracias a todos los vecinos, a todos los televidentes de impacto que por el Facebook y por el WhatsApp especialmente me están enviando las imágenes de los padres de familia irresponsables que transportan cuatro niños en moto. Tómenle fotos, tomen video porque van a empezar a sancionar a todos esos sinvergüenzas. Pero mire, lo más típico, la tapa de todos. Recuerdan ustedes que hace dos semanas una muchacha mató a su mamá y mató a su pequeño hijo por ir todos sin casco, con el casco amarrado en la moto, se metieron en contravía queriéndole ganar a un vehículo, pues ahora la tapa es esta. Unos bebés, un bebé de brazos, dos padres irresponsables, se meten entre los buses, entre los camiones, en la vía Chimitá-Café-Madrid, en el sector de Bavaria 2 de Villas, de frente a Villas de San Ignacio. Y mire lo que hacen. ¡Qué irresponsable! Si ve usted lo que hace este sujeto y esta, su mujer, mire como un bebé, por Dios. Ahora la siguiente imagen, despacio, despacio, mire aquí. Párela y por favor, vamos despacio. Mire qué es lo que trae. ¿Por dónde está pasando? Por donde pasan los buses. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un giro. ¿Dónde se va a meter? La irresponsabilidad. Responsabilidad, mire, van en una moto biwis blanca, naranja, perdón, y mire lo que va a hacer. Sin casco van todos. Y mire el bebecito de brazos. Y vea, se sube por encima del andén, por Dios. Reconoce usted, párela ahí, ¿quiénes son estos padres de familia irresponsables que hacen semejante barbaridad? No aprendemos. ¿Somos animales transportando niños o somos adultos responsables y padres transportando? Por eso es que, bueno, que el bienestar familiar lo identifique a esta pareja para que sepa quién es y le quiten ese bebecito. Porque si no saben cuidar a su hijo, por lo menos que los tenga el bienestar familiar, que es el futuro de los colombianos, los niños, los bebecitos, los pequeños. Increíble, pero eso pasa en plena narices de las autoridades. Porque algunos de ellos, a pesar de que ya el general William Ruiz Garzón le dio la orden a sus policías, hay policías que se están haciendo los pendejos y no están cumpliendo. Yo quiero felicitar a los taxistas de Bucaramanga, pero más que a los taxistas, quiero felicitar a un taxista. Resulta que mi amigo Sergio Santos, el hombre de los celulares, cambiemos de cámara cada ratico, estaba... ¿Dónde fue la que estaba este muchacho? En la carrera 20, perdón, en la calle 20 con... Carrera 20 es con calle 33, carrera 20 con calle 33. Salía de trabajar con su novia, iba en medio de... Usted sabe que a esa hora, creo que es a las 7 y 45 de la noche, ya empiezan a salir, a las 6 y media ya empiezan a salir los travestis, los homosexuales, los... ¿Cómo se llaman los otros? Los transgénero, las fufurufas de pague uno y lleve tres meses de penicilina. Terrible. A esa hora salen. ¿Y qué pasa? Es peligroso porque a esa hora empiezan también los que le venden droga a los homosexuales, los ratas que van acompañados de otros sujetos que llevan cuchillos y llevan revólveres. Entonces, resulta que un tachista lo pararon a un tachista, que el tachista fue el que les ofreció el servicio y el tachista se negó a prestarles el servicio después cuando le dijeron para dónde iban. Iban para el sur. ¿Qué pasó? No. Otro tachista se dio cuenta, paró y le dijo, mire lo que es, lo que hace mi compañero, eso está mal. Yo por eso paré, porque vi que el tipo los votó, los votó, les votó la carrera y eso está mal. Y hay que denunciar y hay que tomar las placas de esos malos tachistas, porque aquí defendemos a los buenos tachistas, como el que lo recogió. Al tachista David Ferreira, más conocido como Gelatina, que ven que recogió esa pareja de novios, mi amigo Sergio Santos y su novia. Seguimos. Otra situación que se está dando bastante común en la carrera 33, entre calles 32 a la 34, es que los motociclistas se pasan el separador para atravesar de la carrera 33. Van de norte a sur, 31 a 33, correcto. Van de norte a sur y se atraviesan el separador frente a la plaza Guarín, al otro castado. Y mire, aquí, esto ocurre en la calle 36, calle 36. Esas maticas que se ven son las que van subiendo desde la carrera 27 hasta la concha acústica. Y estos motociclistas aquí no son capaces de ir media cuadra más arriba, donde está el separador, o abajo, más abajo, está abierto. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo están haciendo? Qué bien. Excelente lo que hace mi amigo Alejandro, perdón, Alejandro, Julián Pacheco. Alejandro Pacheco es mi amigo del Jarlista. Pero vea, este otro. Por eso es que estamos pidiendo las cámaras de videomultas. Lástima que no se le ve la placa para mandarle la foto al tránsito. Vea usted el riesgo que ponen sus vidas y las vidas de los otros conductores. Le dice que tanque baje otro motociclista, otro mensajero por ahí, y de pronto un desgraciado de esto le aparezca, que le va atravesando el separador. Y la moto del que va bien va para los patios porque el otro sinvergüenza quedó herido, el otro rata miserable que atraviesa y hace semejantes barbaridades. Mire, aquí, eso es el pan de todos los días que estamos viendo. Aquí, señor director de tránsito, pedimos que, por favor, empiecen a instalar las cámaras de videomultas, donde el señor director de tránsito firmó el contrato, no se alcanza a ver las placas, ¿cierto? Firmó el contrato con la Agencia de Seguridad Vial del Ministerio de Tránsito y Transporte precisamente para que se diera eso, para que se instalara las cámaras de videomultas y sancionara al responsable. Lo mismo ocurre en la carrera 27, en todas partes. Hay que sancionar a todos esos sinvergüenzas que nos hacen quedar mal, a los buenos motociclistas. Pero no solo que nos hacen quedar mal, sino que accidentan a otros motociclistas, que vamos haciendo las cosas correctas por culpa de un miserable y un desgraciado de estos que no hace las cosas bien. Yo estoy arrecho por esa situación y ojalá le pongan coto desde ya, que la ley 80 de contratación definitivamente permita que el señor director de tránsito, ya una vez firmado el convenio, haga la cotización de las cámaras, que me imagino que ya las tiene que haber hecho, quién la va a operar, cómo la van a operar, porque tienen que ser en el mismo tránsito, para que sancione a esos irresponsables. Seguro que aquí no necesitan hacer pescas milagrosas, retenes, sino con solo los videos hace plata la dirección de tránsito, más de la que hacía Rafael Horacio en ese acoso que había contra los motociclistas. Pero también están arrechos como yo, los del barrio Antonio Santos, los del barrio Nueva Granada, los barrios que quedan debajo del viaducto. ¿Por qué razón? Porque resulta que los señores contratistas que están haciendo el tercer carril, cerraron la vía, no colocaron paleteros, no colocaron reguladores viales, no hicieron una zona peatonal por donde transiten la gente que sale y llega del barrio, no hay por dónde salir ni en bicicleta ni en moto. ¿Qué peligro? ¿Qué irresponsables? Y tienen razón de estar arrechos. Completamente indignados se declararon los habitantes del barrio Antonio Santos debido al cierre que impide el acceso a este sector. Con la comunidad no se cuenta, hacen lo que ellos quieren y realmente hayan que tener cuenta de la comunidad, por lo menos para darle una información, para que la comunidad de Ucaramanga y las zonas aledañas tengan conocimiento por qué parte pueden movilizarse. Tapan todo el acceso a la entrada del sector y en este momento solamente está bloqueado prácticamente, lo tenían bloqueado. Los residentes de la zona de San Martín y Nueva Granada también se ven afectados con las obras. Según ellos, no hay señalización ni senderos para el peatón, lo que les ha retrasado sus recorridos y asimismo los ha expuesto a la inseguridad. No hay ni siquiera zonas peatonales, nos toca entre los carros caminar porque no hay acceso para el barrio. Por su parte, los conductores que vienen de la autopista tienen que ingresar por los apartamentos de la Puerta del Sol. La falta de socialización de la medida tiene graves efectos en el tránsito vehicular. La comunidad afectada pidió conocer el plan de contingencia de los encargados del tercer carril. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Los evidentes que a esta hora nos están sintonizando, Doña Noemía Maya Zárate. También saludar a esta hora a la hermosa morena negra de raza negra. Esa hermosa princesa de raza negra que se llama Marlene Brad, ingeniera química, que vive en el barrio Comuneros. Creo que es Boulevard con 16. Sí, señor, está en la sintonía en este momento. El ejército le dio un duro golpe a los contrabandistas de combustible. A los que se roban el combustible del poliducto de Ecopetrol. Y a los que compran combustible en la frontera, que es más barato. Vale a, creo que a seis mil pesos el galón. Y aquí lo venden a ocho mil pesos. Entonces, es un negocio porque le ganan dos mil pesos de todas maneras. Y en grandes cantidades, pues eso deja plata. Duro golpe el contrabando. También en esa misma nota, mi amigo Jesús Carrero le va a mostrar a ustedes cómo el GAULA realiza una campaña contra la extorsión y el secuestro. El GAULA militar de la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional. Y cómo capturaron a un rata que robó un bolso de una moto. Tropas de la quinta brigada han venido desplegando sendos operativos en diferentes municipios de la región para propinar golpes contundentes a las bandas de contrabandistas de hidrocarburos. Especialmente en Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur de Cesar, que son corredores estratégicos para estos delincuentes. Y se ven tres modalidades. Uno, el que cruza la frontera, que traen desde Venezuela, y lo comercializan en estas ciudades. Otro es el que están extrayendo del tubo directamente, y como lo llaman ellos, el tal pategrillo. Y la otra modalidad que se está presentando es el combustible que compran con precio de frontera a comercializarlo en otros territorios. La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en las últimas horas a un sujeto, quien habría sido el autor de un robo de elementos que se encontraban en una motocicleta. Había hurtado dentro de un parqueadero, en una motocicleta, violentándole los seguros, hurta un bolso del cual contenía cuatro millones de pesos más un arma de juego. Finalmente, el gaula del ejército viene intensificando las campañas de prevención contra el secuestro y la extorsión en la región. A raíz de los recientes plagios en la provincia de Ocaña, las llamadas extorsivas contra comerciantes, empresarios y profesionales, las fuerzas militares buscan atacar este flagero que afecta a la población civil. Lo que hay que tener en cuenta es mantener la calma, escuchar lo que le está diciendo este sujeto al otro lado de la línea, para que al final poder saber quién es el autor y cuál es la exigencia que quiere. Esa es la consecución que nosotros al final de una llamada necesitamos conseguir. Para que al final de esta llamada usted tome contacto con el gaula militar Santander a la línea 147. Qué bien, eso es lo que hay que hacer definitivamente, denunciar. La moto que estábamos reportando como robada, resulta que los ratas le pegaron tres puñaladas, la moto que robaron en Asturias, le pegaron tres puñaladas al dueño de la pulsa blanca con rojo bien decorada para robársela. Y ya lo están llamando para extorsionarlo, entonces ya que el gaula haga lo suyo. Seguimos y saludos a los buenos taxistas que a esta hora nos están sintonizando. Al taxista Kersson Rangel, una gran persona, un gran señor, un gran taxista profesional del volante, que me saludan y yo con mucho gusto los saludo porque yo soy buen amigo de los, y bien, bien, bien cercano a los taxistas profesionales del volante, a los que son respetuosos, a los que son verdaderos señores, no a esos chafarotes que son indios y que gritan suciedades y que, mejor dicho, hacen las cosas mal. Como este taxista que en plena carrera 27, mírenlo aquí, miren lo que hace. Hablando por celular, taxista de placas para que el dueño de ese carro vaya buscándolo. No, yo tranquilo que yo le empezo la placa aquí, y ahorita en la otra imagen se le va a ver bien la placa. X, B, Y, 152, pase la imagen, pase la rota de las dos. Que iba hablando por todo el carril exclusivo de motocicletas, ahora sí se quiere agrandela. Por todo el carril de la 27, vea usted, ahí dice motos y está la flecha. X, B, Y, 152, que bien trabajar con usted que se hace perfectamente esos acercamientos y llena la pantalla, bien, así me gusta. Este taxista, vuelvo a pasarme la otra imagen, hablando por celular, por la carrera 27, sector de las motos. Hay taxistas que son remulas, no entienden lo que está marcado en el piso que dice motos. Y no entienden unos cartelitos, son además re brutos porque no saben ni leer. No entienden que unos cartelitos en la 27 dicen motos, carril por la mitad, taxis por la derecha y a particulares por la izquierda. Ahora, no leen, no fueron ni a la nocturna Jesús Obrero, X, B, Y, 152, para que ustedes y el dueño estén pendientes de ese carro. Porque si hace eso, a él no le importa atropellar a alguien y que el carro del patrón se lo lleven para los patios porque el patrón quede perjudicado. Vea, dice carril exclusivo de motos. Entonces, no estamos diciendo mentiras. Bien, Juli, me encanta ver la trucha como en ese sentido. Seguimos. Los representantes de todas las creencias de las comunidades religiosas que son o fueron víctimas de los grupos paramilitares quieren presentar una sola propuesta, que se haga un acuerdo de las víctimas para pedir reparación a los grupos armados. Porque muchos sinvergüenzas que se le hablaban de guerrilleros, de paramilitares, y no les convenía que los hombres de Dios hablaran de alejarse de la violencia, hablaran de alejarse del pecado. Entonces, la gente no se iba, no se iba la gente. Una muchacha no se iba para la guerrilla, una muchacha no se iba para la guerrilla porque respetaba a Dios. Respetaba lo que decía Dios, que hay que hacer de ser bien, no el mal. Además, personas que no quieren hacer el daño a otro. Entonces, por esa razón, a veces los desplazaban, los mataban, en fin, hacían cochinadas. ¿Qué es lo que dice la información? Las comunidades religiosas de diferentes creencias reunidas se comprometieron con la paz y el posconflicto, luego que denunciaran que sus integrantes fueron víctimas del conflicto en el país durante las últimas tres décadas. Es que han sido víctimas con ocasión de su credo. Han sido víctimas también por los programas que están desarrollando para proteger a la población de sus comunidades, que hacen parte de las iglesias. Han sido víctimas también porque están enseñando a reivindicar los derechos y a defender a aquellos que no tienen voz. O sea, han sido víctimas por realizar una labor religiosa en territorios que están siendo o están en medio de la violencia. Para el gobierno nacional, las iglesias son parte fundamental de la reconstrucción social y moral del país, porque su trabajo es fundamental en las regiones apartadas. Y hemos encontrado que todas las iglesias en sus territorios están trabajando temáticas de paz, de prevención de violencia, están trabajando acciones de fortalecimiento de la convivencia y construcción de paz en sus comunidades. Entonces, ¿qué estamos buscando con este proceso? Fortalecer para que las iglesias se vuelvan agentes sociales claves en la construcción de paz y en este escenario de posconflicto que viene para Colombia. Manifestaron los representantes de los diferentes creos que estos espacios sirven para visibilizar a las víctimas del conflicto armado por su condición religiosa. Hay que converger en temas que son comunes, es decir, ni siquiera una convivencia en la diferencia, sino una acción en la diversidad. Y una acción en la diversidad es ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales que atañen a todos y que afectan a todos y sobre ello actuar de manera conjunta y de manera responsable. En la zona del Magdalena Medio y la provincia de García Rovira en Santander son los sectores donde más se han conocido hasta el momento de casos de víctimas por el conflicto armado en Santander por sus condiciones religiosas, según el Ministerio del Interior. Bueno, eso es lo que dicen las comunidades religiosas y estoy de acuerdo con que definitivamente se debe presentar una propuesta unificada para pedir la reparación porque también son víctimas. Del barrio, hay un televidente que dice, José, hay que felicitar a los agentes de policía del barrio Santander porque en la calle 31 con carrera segunda están haciendo operativos a la entrada y salida del barrio, controlando a los padres de familia irresponsables que llevan niños menores de 10 años en motos o dos padres de familia y un bebé o un niño menor de 10 años en motos, llevan tres. Que hay que felicitar porque también hay mucho loquito en moto que no cumple con portar el casco con las normas de tránsito, que no lleva papeles de la moto y transitan hasta en motos robadas. Me dice ese televidente que sigan haciendo esos operativos, no sólo en la mañana, sino también en la tarde. Le vamos a pasar el dato al general porque los policías tienen la orden de que en las salidas y entradas de los barrios tienen que hacer puestos de control todos los días, a toda hora, en todo momento tienen que estar porque la gente aprenda a culturizarse, que las cosas tienen que hacerlas de manera correcta. Eso es lo que dice este televidente. Saludo también para mi amigo José Luis Querez, el líder de los mototrabadores que está en la sintonía. Para los amigos de los renegados, el señor presidente renegados Alirio Mantilla, que está confirmando a los renegados que van para Medellín, que hasta el momento van Julián Páez, Aldemar, Jaime Borra, Benjamín, Alirio Mantilla, Samuel Pinto, William Arias, Alfonso Arteaga y Balbino, que vamos para el encuentro, el rally internacional Carly Devinson en la ciudad de Medellín, 6, 7 y 8 de mayo. Bueno, saludo motero para ellos. Hay otro televidente que está en la sintonía. Ah, los moteros venezolanos, Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira, Jesús Jaimes Isiomara en San Cristóbal, Jesús Fonseca en Barinas, Venezuela, lo mismo que mi amigo Ramón Sosa en Barinas, eso. Cero niños, dice mi amigo, y hay que hacer así, si es cierto. Bueno, seguimos. Miren cómo hay buenos policías como los que se comprometen, que no solamente piden papeles, sino requisan la moto, requisan a los pasajeros y pilotos de la moto y requisan todas las caletas y los bolsos que puedan llevar los pasajeros también. Qué bien por esos policías. Aquí en el Parque de los Niños, en la Carrera 27 con calle 32, esos policías en moto cogen a motociclistas que se meten en contravía por el andén. Bien, el andén que es, la vía por la calle 32 es subiendo y unos motociclistas cogen por donde van los niños y van los abuelitos a toda mecha en la moto, increíble, y los cogen los policías, qué bien. Pero también cogen a los viciosos y le hacen requisas, porque es que la gente está mamada, los padres de familia, que van a llevar a jugar a sus niños y resulta que hay otros ñedros prendiendo marihuana y fumando marihuana. Los parques no son para fumar marihuana, sinvergüenzas ratas, jueguen donde debe ser. Y los parques también son para que las personas, los adultos mayores, vayan a leer, vayan a recrearse, vayan a descansar. Pero vea, cuando hacen toda esta porquería, es bien por esos policías comprometidos. Excelentes controles que realiza la Policía Nacional en contra de sujetos que vienen a fumar marihuana en el parque. Felicitaciones a estos policías comprometidos con su trabajo, porque aquí vienen muchos padres de familia, deportistas y niños y personas adultos mayores a querer tener un momento de esparcimiento. Señor, ¿usted qué opina como ciudadano de estos controles que realiza la policía? Sí, están muy bien. Es repetirse y sobre todo en varios lugares, en todos los lugares, en todos los parques. Y en sitios donde pronto hay personas fumando y ahí la gente no se acerca, pues es precisamente por eso. Hay adultos mayores que quieren venir a descansar, a relajarse, a personas que traen niños y aquí en el parque. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que dice esta persona? Que va a hacer deporte tranquilamente, va a relajarse o va simplemente a sentarse a leer y ¿qué encuentra? Que sale más trabado que los viciosos que están metiendo vicio. Y lo triste es que no son personas del sector, sino que vienen de otro barrio a fumar y otros motociclistas que vienen a traerle y otros ñelos que vienen a traerle vicio. En el clavejero del TIPLE todos los días van a fumar marihuana y hay policías que no sirven para un carajo los que están en el CAI del parque de los niños y hay otros como estos que sí. ¿Qué dice el señor? Sí, están muy bien. Deben repetirse y sobre todo en varios lugares, en todos los lugares, en todos los parques y en sitios donde ellos saben que de pronto es fumar, perdón, la fumante y ahí la gente no se acerca precisamente por eso. Hay adultos mayores que quieren venir a descansar, a relajarse, personas que traen niños también al parque. Sí, claro. Claro, claro. Y son mala influencia, ¿no? Por eso no viene mucha gente, porque hay mucha gente fumando, hay iniciosos, hay que todo, entonces la gente opta por no salir de las casas. Sí. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, también saludo motero. Bueno, me están diciendo ahorita en este momento que el parque de los leones es peor. Que hay marihuaneros todo el día, todo el día. Oiga, pero si ahí hay nada más en la estación de policía del barrio Álvarez. En la carrera 36, corríjame por favor, carrera 36. No miento, eso es como carrera 40, ¿cierto? No, perdón, carrera 38 con calle 43. No, mentiras, estoy mal, estoy equivocado. Bueno, ubíquenme bien la dirección, parque de los leones. Y el CAI, ¿dónde está? Lo cierto es que en ese CAI hay cualquier cantidad de policías. Y el parque de los leones lleno de marihuaneros, con puñaletas, con armas, marihuaneros que van en moto a distribuirle droga a los otros. Y ahí no pasa nada. Los policías parece que también fueran marihuaneros o estuvieran recibiendo la cuota, porque ahí no pasa nada. Pila, señor general, hay que hacer trabajo de contrainteligencia. Porque hay policías que no están cumpliendo con su deber y parecer se están torciendo. Bueno, saludo, motero, para mi amigo Agustín de Cable Éxito, Florida Blanca, que está en la sintonía. Cable Éxito, perdón, Cable Éxito, en el norte, que lleva la señal a Colorado, a los barrios del norte, y también que lleva la señal hasta el municipio de Río Negro. Saludos para Agustín Ayala, mi amigo Agustín Ayala. Fue madre, casi que no doy. Bueno, ahí dice el informante que está cerca del Parque de los Leones, que hay las peladitas de colegio, fumando, marihuana. Niñitas que salen del colegio de las Américas, niñitas no, ñeritas, ya son ñeritas. Y los viciosos que van en moto, las enredan y inducen a esas niñas a consumir vicio, consumir droga. Qué bien, porque hay que darle duro a todos esos sinvergüenzas. Saludo para mi amigo Agustín Ayala, que está sintonizándolo, muchas gracias. Cuando usted vaya a comprar un repuesto de motos, cuando quiera comprar un repuesto, busque donde sea más barato. Pero que sea original, no que le vendan más barato, pero chiviado. En donde, ¿cuáles son los dos lugares que yo le recomiendo? Estos, Almacén Solomotos, en la carrera 21 con calle 41. O también en el Almacén C-Motos, en la avenida Quebrada, cerca de la carrera 13. En Almacén Solomotos, en la carrera 21 con calle 41. Allí usted consigue, en Solomotos, todos los repuestos originales para Yamaha, para Acaté, para Uteco, Kawasaki, para Honda. En fin, para cualquier marca, para Suzuki. Si usted quiere, llame para que lo cotice al 642-4747. O, si le queda cerca más la avenida Quebrada Seca, Almacén C-Motos, usted llame al siguiente número telefónico en Almacén C-Motos. En, al 633-5861 o 652-0564, repuestos originales y accesorios también para las motos. Ya saben ustedes, apoyar a las que los apoyan a nosotros. Bueno, saludo para todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Y vamos a mostrarles a continuación cómo se presentó un accidente en el ladillo vial de Florida, Girón, frente a la sede de vanguardia, donde al parecer un conductor de un carro le pegó por detrás. Repítamelo varias veces. Sí, Juliana, hágame el favor. Muy bien. Lo cierto es que esta resulta de la mostración del técnico, Juan Carlos de Florida, por la preocupación de los ciudadanos, por la irresponsabilidad de un conductor que le pegó a esa moto por detrás y lo mandó en toda la entrada de vanguardia. Qué irresponsable el tipo que hizo eso, por Dios. ¿Por qué están algunos conductores de carros agrediendo a los motociclistas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos respetan en la vía? ¿Por qué no están haciendo las cosas correctamente como deben hacer? Entonces, ¿por qué golpeó a ese motociclista y lo tiró? Gracias a Dios, pues las autoridades de policía lograron identificar al conductor por las cámaras que hay en el sector y a la hora que ocurrió el accidente. Y por esa razón, pues, gracias a Dios, al parecer ya van a judicializar a ese tipo irresponsable que cometió semejante barbaridad en ese sector del anillo vial entre Florida Blanca y Girón. Todos los días se están presentando accidentes, algunas veces por la irresponsabilidad de los motociclistas y otras veces por irresponsabilidad de los conductores de vehículos. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo actuaban los paramilitares en el corregimiento de Riachuelo. Vidal Humberto Abreu, el director de noticias del canal Trono de Oriente Noticias. Se consiguió las imágenes que grabaron los amigos de Oronoticias, de Carlos Julio Castellano, CJ Televisión, y prepararon el siguiente informe de cómo era que amedrentaban, cómo era que actuaban y que llegaron para combatir a la guerrilla, pero fueron peor el remedio que la enfermedad, porque estos mataban, estos asesinaban, estos extorsionaban y robaban peor que la guerrilla. Estos son los paramilitares que durante los años 2000 a 2012 se erradicaron en las provincias guanentina y comunera para cerrarle el paso a la guerrilla y sembrar el terror en esta zona del centro sur de Santander. Las imágenes son propiedad de la programadora CJ Televisión y fueron captadas hace 16 años en zona rural del corregimiento de Riachuelo del municipio de Charalá. Ese día, la tropa del Frente Comuneros Cacique Guanentá estaba al mando de alias Víctor, pero como no quiso salir en cámara, delegó esta responsabilidad a este joven antioqueño que se identificó como alias Brian. El Frente Comuneros Cacique Guanentá llegó a esta zona hace año y dos meses aproximadamente, llegamos a esta zona. Tenemos influencia en el territorio de las provincias comunera y guanentina. Eran hombres y mujeres que patrullaban de día y noche, cobraban cuotas por seguridad a hacendados, hacían juicios a delincuentes o presuntos auxiliadores de la guerrilla, pero también asesinaban, torturaban, desterraban a campesinos de la región y hacían política en municipios como Charalá, Socorro, San Gil, Oiva, Páramo, Ocamonte y Valle de San José, entre otros. Estos hombres tenían como centro de operaciones al corregimiento de Riachuelo y según las investigaciones adelantadas por la fiscalía, su lugar preferido era el colegio Nuestra Señora del Rosario, sitio en donde según las informaciones oficiales cometían toda clase de vejámenes en contra de las niñas matriculadas en esta institución educativa. El Frente Comuneros Cacique Guanentá de los paramilitares pertenecía al Bloque Central Bolívar, que era comandado por Julián Bolívar y Ernesto Báez. Excelente informe, me digo y al Humberto Obrego. Apertura a la primera feria departamental de investigación, mañana jueves 28 de abril a las 9 de la mañana en la sede de Huiz Bucarica, tenemos que estar allá pendiente. Nuestros anunciantes, ¿quiénes son? Dígame, ¿quiénes son los anunciantes para que vayamos todos a comprar allá? Cuando querramos comer una comida rápida, un asado al carbón, los fines de semana algo delicioso, vayamos a Carbón y Leña, porque en Carbón y Leña del Parque Turbay se come rico. También en Carbón y Leña de la Terraza Bar de Girón, Carbón y Leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis y Carbón y Leña Pidecuesta. ¿En dónde más? Otro anunciante que esté con nosotros, que nos apoye, como el Grupo Manejar, que ahora tiene también la Escuela de Automovilismo, para que en la Escuela de Automovilismo usted pueda pagar el pase, que solamente le vale 600 mil pesos el pase con el curso, con el CRC, con todos los exámenes, 600 mil pesos. Si usted no tiene toda la plata, allá se lo financian. Es importante que usted tenga una nueva oportunidad laboral, así maneje moto, porque si usted tiene pase para conducir, pero además de tener el pase le enseñan a conducir un carro de manera correcta, usted se le abren las alternativas laborales. Entonces, aproveche que en el Grupo Manejar y además venden los seguros las 24 horas del día. Para la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbán, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos, tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Saludos, moteros. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Señora Noemía, vaya sárate. Usted que firme televidente, ¿sí o no? Eso, sí me gusta. Doña Merceditas Becerra, la mamá del abogado Sergio Toledo Becerra. Doña Merceditas Becerra, esposa del extinto amigo que en vida se llamaba Eduardo Toledo Ramírez, que es el hombre del tinto político. Placer haber tenido aquí en este programa a ese gran amigo. Saludo, motero, también para el sargento Iván Valencia, para el sargento Marcelino Corzo, todos los pensionados del Ejército Nacional, para el sargento Jairo Castillo, pensionado de la Policía Nacional, para el sargento Herrera, que también está en la sintonía, para Jonathan Ruiz, pensionado patrullero de la Policía Nacional, también. Muchas gracias, saludo, motero, para él, para Álvaro Cartagena, para mi amigo Fabio Méndez, más conocido como Fabio Huaca, el hombre de Huaca, que esperan que ¿cuándo le van a pavimentar la carretera? Dios quiera que sea pronto. Mire, lo cierto es que aquí, en Santander, tenemos un buen comandante. Cambiemos de cámara, que me casé para ese lado. Tenemos un buen comandante, como es el comandante del Departamento de Policía de Santander, el coronel Gustavo Franco Gómez, un hombre de ascendencia campesina, un hombre de familia humilde, trabajadora, que sabe lo que es una mujer campesina, que lucha para mantener a sus hijos, para sacar adelante a sus hijos después de que haya perdido a su esposo. Una mujer que vivió prácticamente en su casita, en ruinas, que no tenía dónde dormir los niñitos, que no tenían ni una buena vajilla, que no tenían muebles, que no tenían una buena cama. Pero mire, qué bonita acción la que hizo en Puerto Araujo la Policía Nacional. Un teniente de la policía y varios agentes del cuadrante, de los amigos allá con el coronel Gustavo Franco, hicieron esa excelente obra de darle una casita. Y no solamente construirle la casa bonita, sino dotársela de muebles, de vajilla, de todo. Qué berraquera, qué bendición, coronel Gustavo Franco. Una casa para que pueda desarrollarse su vida y la vida de estos niños en unas condiciones dignas. Doña Consuelo vivía en unas condiciones precarias en esta vivienda. Y gracias al policía... Estamos entregando una casa, una casa para que pueda desarrollarse su vida y la vida de estos niños en unas condiciones dignas. Doña Consuelo vivía en unas condiciones precarias en esta vivienda. Y gracias al policía del cuadrante, al teniente Murcia, quien se dio cuenta en qué condiciones vivía ella, tomó la decisión de reunir todo el material, de reunir todos los elementos que debe tener una vivienda. Por eso nos sentimos inmensamente orgullosos de estar en este sitio de Puerto Araujo para decirle a Doña Consuelo, aquí le tenemos su casa, disfrútela y que mi Dios la siga bendiciendo siempre vamos a estar pendiente de ellos. Bueno, esto como ustedes pueden apreciar, es la casa ya terminada, ya construida, vea qué bonita. Era solamente un rancho en ruinas y estos policías del cuadrante de Puerto Araujo, en la ruta del Sol, en la troncal del Magdalena, le hicieron esa hermosa casa a esa señora, a esa mujer que perdió a su esposo. Fueron arduos meses de trabajo, policías que dejaron su fusil, su arma, para ponerse a tirar pica, a tirar mezcla, a arreglar copalustre y recibieron la visita del señor coronel Gustavo Franco Gómez, quien además le llevó regalos a los niñitos, juegos, balones para que los hijos de esta señora que perdió a su esposo pudieran disfrutar. Fueron cuatro niños o cinco niños, de todas maneras, las obras de amor al próximo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del espíritu, es lo que dijo el Papa Francisco. Pero también hay frases en la Biblia muy hermosas. Qué bien, señor coronel Gustavo Franco Gómez, comandante de la policía del departamento de Santander, excelente, excelente. Y bien por la lucha que está dando contra la delincuencia en los municipios de la provincia, excelente también que tienen trabajando los policías. Y coronel, haga que los policías, así como está haciendo el general William Ruiz Garzón, comandante de la policía metropolitana, haga que los policías de todos los pueblos bajen a los motociclistas de las motos que van sin casco y con niños en ellos. Y hágales un proceso con el bienestar familiar para que les quiten los chinos a esos miserables a ver si aprenden a querer a sus hijos, porque uno no quiere ver un niñito accidentado con la cabeza reventado, fracturado por culpa de un papá irresponsable que lo llevó en la moto. Uno no quiere ver eso. Uno quiere ver niños bien, buenos. A las seis, perdón, los taxistas de Bucaramanga entutelan al alcalde, pero mire lo que hacen. 1.150 estudiantes se verán beneficiados con este servicio. La foto de los taxistas, increíble, pero sí la teníamos ahí. Bueno, son unos taxistas que se paran frente a los centros comerciales, frente a las clínicas, frente a los hospitales. Mire aquí, en la calle 35 se está subiendo frente al Parque Santander. En el Parque de la Sagrada Familia, el edificio de la Triada, se paran. Mire lo que dice ahí, si quiere agrandeme la foto. Mire lo que dice allá, debajo de la bandera de Colombia, un prohibido parquear. Y los taxistas es lo primero, la primera norma que violan. Entonces, la fotomulta le cabe en precisas a todos, a ver si es que van a prender, porque no están siendo respetuosos. Piden que se les respeten los supuestos derechos que tienen, pero ahí tienen todas las placas. SX-D699, XBA-738, mire a ver si veo otro más adelante, córralo más a la izquierda a la derecha para que lo podamos ver. Aquí hay otro, ahí están las placas en la puerta del taxi. XBX 032, más atrás hay otro o más adelante. Miremos más atrás de este que hay otro. Sí, a la izquierda hay otro o no. No, a la izquierda, bueno, más adelante. No, sí, sí hay, sí hay otro, vea que sí. Ah, no, además adelante. No, ya no más. Pero bueno, esto se da. En cambio, hay otros que sí son respetuosos, otros taxistas que sí son verdaderos señores, respetuosos, como el taxista Gerson Rangel, como el taxista John Navas, como el taxista Fernando Celis. Gente que son respetuosas, como Chorote, como José Luis Jiménez, como José Luis Acuña, como, bueno, tantos taxistas, amigos míos, que son verdaderos señores. Es que de los casi 15 mil taxistas que tiene Bucaramanga, solamente desordenados habrán por ahí unos, los que fueron a la manifestación frente a la alcaldía, frente al alcalde, que le decían cualquier cantidad de porquerías, unas groserías que no se las dicen ni a la mamá de ellos, los desgraciados. No, mentira, a la mamá de ellos se las dicen también porque son muy cochinos. Y solamente por ahí 500 taxistas, de 15 mil taxistas que tiene la ciudad. Pero esos son los que hablan más de gremio y esos son los que no hacen caso, los desordenados. Los que piden que se les respete, pero no respetan a nadie. Por eso aquí van a seguir teniéndome a mí como un sirilía y así no les gusten y así amenazan. Pero todos esos que amenazan y dicen groserías son arrechos así, pero a mí me gustaría verlos y de pronto con la tataretica aquí al lado, no sé, como ellos andan también armados a ver, me gustaría cuál es más rápido. O si están entrenaditos también, ¿no? Porque de pronto están entrenaditos para boxear y son buenos contrincantes, porque hay unos que dicen son unas gallinas completas. Bueno, seguimos con la siguiente nota. A las 6, la 11 A, a las 6 y 30 de la mañana, solo a una cuadra de la estación de la policía del Kennedy, miren lo que hay. Todos los días. ¿Cuántos niños ven ustedes ahí? Dos niños. Uno adelante de la moto, otro en medio, a los tres niños. Y otro más atrás. Miren ustedes, niños. Se mataron, se mató una señora con un niño y su mamá en el barrio Santander. Y miren estos irresponsables. ¿En dónde queda? Esto queda frente, esto pasó frente en un colegio que queda a media cuadra ahí de la plaza de mercado del Kennedy. A una cuadra del CAI de policía del Kennedy. Por Dios, no le están cumpliendo la orden general y aquí vamos a seguir levantando a todos esos policías que no cumplen con su deber. Seguimos en impacto. En Piedecuesta, el alcalde Dani Ramírez y la policía de tránsito revisó los buses que llevan niños estudiantes a los colegios, niños de las veredas, pero con el heredente de la Piedecuesta en el servicio. Pero alcalde, miren, no se vaya a dejar meter el gato por liebre y mande un vigilante o usted mismo revise todos los días. Y pídele a la comunidad que le tome fotos y le envíe si es cierto que están cumpliendo los señores de Transpiedecuesta porque dice que una moderna flota de buses, pero algunos de ellos, los buses nuevos los mandan mientras el alcalde se da cuenta y mientras los primeros días para la comunidad. Después le mandan buses viejos. Oiga, pero ¿por qué me mandaron un bus viejo que son buses que ya sacaron de circulación porque son un peligro? Son un peligro porque ya no tienen la dirección. Tienen desgaste en los materiales, tienen desgaste en los ejes, tienen desgaste en los frenos en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Los meten a trabajar reemplazando los buses nuevos porque se las dan de abejas a algunos de la Transpiedecuesta. Alcalde Dani Ramírez, cuidadito, haga revisar el contrato. Usted tiene buena intención y las intenciones a veces son buenas de los gerentes, pero después se les olvida y piensa que los niños son marranos o animales que no tienen derecho a tener un buen transporte escolar. Por eso, revíselos y con la Policía de Tránsito, sanciónelos. 1.150 estudiantes se verán beneficiados con este servicio que garantiza que todos puedan llegar sin contratiempos a los establecimientos educativos, incluyendo aquellos ubicados en las veredas más alejadas y de difícil acceso. Es un gran esfuerzo que hace el municipio. Son más de 1.400 millones que invertimos al año en transporte escolar para cubrir más del 80% de nuestras veredas, de 87 veredas que tenemos actualmente, a 69 está llegando el sistema de transporte escolar. Los 62 años de experiencia de transporte Espiedecuesta y su moderno parque automotor garantizan la calidad del servicio que se prestará a los estudiantes durante el actual periodo de gobierno. Se cuenta con todas las condiciones de seguridad de acuerdo a la normatividad legal. Los vehículos son debidamente revisados por nuestro departamento de mantenimiento y además por la coordinación de transporte, donde se arma la logística para poder prestar un buen servicio a la comunidad y para los niños de estas veredas que se hayan beneficiado durante este año escolar. La inspección realizada por las autoridades permite garantizar, además, que se prestará un servicio acorde con las normas de seguridad que se requieren para este sector joven de la población. En compañía de la Policía Nacional, revisando también todos los aspectos técnicos de los carros, también el capital humano de nuestros conductores, de quienes van a operar estos vehículos, de que cumplan con todos los requisitos de ley para poder operar estos carros. Entonces, le damos esa parte de tranquilidad a la ciudadanía. El servicio de transporte será prestado por 37 modernos buses. La empresa reportó que cuenta, además, con otros vehículos en excelentes condiciones para atender eventuales necesidades de mantenimiento al equipo básico. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. For Plus. For Plus. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. A mí me da tristeza que para los concejales de Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández no ha hecho nada. Que dice que no ha contratado los buses para el transporte escolar, que no ha contratado los refrigerios escolares, que no ha contratado los maestros, que no ha contratado los heladores para los maestros, que no ha contratado los profesores, los heladores, perdón, para los colegios, es que para los maestros. Que no ha contratado los heladores, que no ha contratado las heladores, ah, ahora sí están llorando. Ah, tan bonito. Cómo no dijeron nada cuando Uriel Ortiz tenía la cooperativa con la que contrataban a los maestros, con la que contrataban a los heladores y no les pagaron, les quedaron debiendo cuatro meses de sueldo. Desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre no le pagaron a las heladores y querían que este alcalde, con toda la deuda que le dejó Lucho Borges, pagara. Ah, ahí sí, ¿no? Claro, están ladrando, están llorando sobre la leche derramada. Cómo en el Izabú, al concejalito que le tocó el Izabú, una pastilla de dobles que vale 100 pesos, ellos la facturaban por 300. Y como eso cualquier cantidad, un médico que se ganaba dos millones de pesos, al médico solamente le llegaba un millón 500, porque la cooperativa que manejaba eso, que era de un concejal, se robaba la plata, se quedaba con el resto. También lo que pasaba en el Instituto Municipal de Cultura, esos payasitos que salen en la calle, no sé qué más, que en zancos y toda esa cosa, a un payasito, según las cuentas que pasaba, el contratista, porque la platica iba para el concejal y la contratista, esa institución se lo dieron a un concejal. Entonces ahí, por decir algo, al payasito le pagaban por el trabajo un millón de pesos y al payasito no le llegaban sino 500. Increíble. Pero ahora sí, estos concejales de Bucaramanga le están diciendo ladrón al alcalde de Bucaramanga cuando el alcalde no se ha robado nada. A ellos le dicen ladrones, a unos concejales, les dicen ladrones, pero ¿qué es lo que pasa? Bájeme la imagen un poquitico más, sigo bajándola. Pero los concejales de Bucaramanga, a pesar de que le dicen ladrones, no demuestran lo contrario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué los concejales de Bucaramanga dicen que el gobierno no ha arrancado? Que ahora dicen que quieren chantajear al alcalde para aprobarle el plan de desarrollo. Es que no le van a aprobar el plan de desarrollo al alcalde, le van a aprobar el plan de desarrollo al pueblo para que el alcalde lo ejecute. Señores concejales, entonces comunidad, pilas con esos dirigentes comunales que son perros sarnosos de algunos concejales que les botan por ahí cualquier mendrugo de pan y que ahora como el alcalde los dejó como el ternero mamando, entonces los dirigentes comunales están mamando y están haciéndole mala publicidad al alcalde en los barrios. Pero bueno, así es la vida, entonces no se preocupen. Bueno, seguimos aquí en impacto. Saludo para Marcantonio Ojeda en el centro que nos está sintonizando. El puente de Conucos debieron haberlo tumbado desde el mes de diciembre, perdón, desde el mes, sí, cuando empezaron las obras del tercer carril, desde el mes de noviembre que lo cerraron en una implosión, pero se demoraron, se demoraron, se demoraron porque entre más se demoraba más plática doraban, entonces la plata esa que corraban le daban el 20% al que hizo el cerrucho, al que le dio el contrato y todo. Entonces por eso el puente de Conucos no lo tumbaron. Ahora sí lo van a tumbar en una implosión, como dijo el director de Tránsito, vamos a ponernos de acuerdo para que sea el día sin carro, para que no haya mucha afectación. Y además vamos a ponernos de acuerdo para no afectar a las comunidades. Según dijo Mauricio Mejía Bello, secretario de Infraestructura del departamento de Santander, dijo que se va a hacer una implosión, pero que esa implosión no va a perjudicar a los vecinos residentes de los conjuntos residenciales, de los aledaños o alrededores. Entonces, perjudica más sí el ruido de los martillos, de la huilla, de la maquinaria, eso sí perjudica bastante, pero una implosión es algo que va a ser solamente como unos cinco segundos y ya, se acabó. Según el funcionario, si bien es cierto no se ha socializado el procedimiento con la comunidad impactada por el proyecto, sí se ha avanzado en la planeación de la ejecución de la demolición, y en su debido momento se le informará todos los detalles a la vecindad de la estructura. Primero que hasta ahora estamos ultimando detalles, estamos revisando todo el tema técnico, estamos garantizando que la tecnología no vaya a presentar ningún inconveniente, y por eso no lo hemos socializado, pero claro que la comunidad va a tener el espacio de saber cómo se va a hacer, en qué fecha exacta se va a hacer, y cuál va a ser el plan de contingencia que se debe tener. Mejía Bello también envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Conucos, La Puerta del Sol y La Salle, ya que la implosión no tendría ningún efecto ni consecuencia negativa, según el funcionario, en la estructura de edificios y viviendas. Lo que tenemos la certeza y la seguridad es de que esta es una implosión, o mejor una explosión controlada, que no tiene ningún tipo de riesgo para ningún predio ni aledaño ni vecino, porque entre otras la frecuencia con que se lleva este tipo de implosiones es mucho más baja que la que puede generar un compresor con un martillo. Es cierto, es mucho más baja, entonces tranquilo que no hay problema y que ojalá hagan eso rapidito para que se destape y dejen de haber tantos trancones por la autopista, porque el cuello de botella es ahí, en el viaducto, nada más, antes de ir al viaducto, en el Parque de las Hormigas, donde están haciendo el Puente Conucos. No se les olvide que si usted tiene una moto Honda, le compre el repuesto Honda original. Si tiene una Suzuki, cómprele un Suzuki original o una Yamaha, una KT, compre el original, pero que sea más barato donde sea más barato. El solo moto es la 21, en la carrera 21 con calle 41. Llame al 642-4747 o también repuestos originales para todo tipo de motos en Almacén C-Motos, en la Avenida Quebrada Seca, Carrera 13. Almacén C-Motos, Avenida Quebrada Seca, Carrera 13, porque también hay repuestos originales para Suzuki, para Uteco, para Yamaha, para KT, para Honda. Ya saben ustedes. Y si usted necesita que le arreglen su carro de una manera oportuna, de una manera inmediata, si usted tiene un carro que tenga caja automática y necesita que se lo reparen, llegó un experto de Venezuela, no es carero, si quiere va hasta su propia casa para que le arreglen el carro allá en su casa. Tiene toda la herramienta. Ayudemos a este hermano venezolano que está necesitando que le den trabajo. Él se llama Eliud Alvarado. Le voy a dar el nombre, el número telefónico de él para que lo llamen. Si usted necesita que le reparen un carro, caja automática, o que le hagan la sincronización porque el carro está comiendo mucha gasolina o que no tiene fuerza o hace mucho tiempo no lo manda a sincronizar o que lo van a llevar a la revisión técnico-mecánica. Entonces, vaya que él tiene el aparato para sincronizar, tiene la máquina, tiene todo para que le haga a usted. Él se llama Eliud Alvarado. Usted lo puede llamar a este número telefónico. Si quiere, colóquemelo. No lo puede colocar en carácter, Julián. 317-684-4508. Mecánico a domicilio, coloque. Teléfono. 317-684-4508. Él necesita trabajar. Repito el teléfono para que todos ustedes lo copien. 317-684-4508. Llávelo para que le hagan la reparación de la caja automática a su carro, para que le hagan la mecánica a su carro, para que le hagan la sincronización, para que le hagan la alineación, antes de llevarlo a que le hagan la revisión técnico-mecánica para que usted no pierda el tiempo y no se lo vayan a quedar. Pues llévelo para que le hagan perfectamente y se lo dejen el listecito para que le otorgue el teléfono. No, no, ese no es. Se llama es Excelente Mecánico Eliud Alvarado. 317-684-4508. Guárdemelo porque ese lo vamos a poner mañana. Déjenmelo ahí en la cosa de los comerciales, por favor. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Esperamos que mañana nos acompañe nuevamente aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Dios les conceda muchas bendiciones, les dé buen descanso. Les vaya bien mañana en todo lo que hagan en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Chao. El señor Jesucristo. El señor Jesucristo. El señor Jesucristo.